El pasado 18 de agosto, el ingeniero agrónomo José Isabel Blandón Castillo dedicó su programa matutino que tiene en el canal de propiedad del señor Ricardo Martinelli a comentar un artículo que me fue publicado en la estrella de Panamá el mismo día y que titulé ¿Quiénes son los que ponen el precio de la energía eléctrica? Bueno, el señor Blandón trató de descalificar mi condición profesional señalando que yo desconocía cómo se determinaban los precios de la energía eléctrica y que él pues iba a erigirse en educador para mostrar cómo era que esto se hacía. Bueno, se erige así como el gran conocedor de la temática, es más, como el único conocedor de la temática porque ya en otras oportunidades al respecto ha señalado que él tiene todas las corridas, todas, todas. No hay una sola corrida que él no, que se le haya escapado. Por consiguiente, si él tiene todas las corridas, tiene toda la información, pues cualquier otro que tenga una información diferente va a estar equivocado. Es decir, la única manera de que la otra persona tenga razón es que coincida con la posición del señor Blandón. La manera como pretende descalificar lo que nosotros exponemos en el artículo y como veremos, en realidad no ataca el fondo de lo que nosotros ahí afirmamos, sino que se dedica a hacer una defensa de oficio del señor Ernesto Pérez Valladares, el señor medio alemán, accionista del proyecto NG Power o NG Power, que el señor Blandón defendió con mucha vehemencia desde siempre y en defensa de las empresas oligopólicas y monopólicas del sector eléctrico. Pero para que veamos esta conducta, para que comprendamos la conducta del señor Blandón Castillo, es necesario ponerla en perspectiva. Y me voy a referir a una nota que salió publicada en el periódico Metro Libre, del propiedad del señor medio alemán, que como dije, es un socio importante del proyecto NG Power, que hoy día ha sido convertido en otro proyecto Gatún, en el proyecto Gatún. La nota aparecida en el periódico Metro Libre se tituló, repito, el 25 de enero del 2018, se publicó esa nota. Dice, el exdirector del IRRE explica la situación del mercado eléctrico y la entrada de NG Power o NG Power. El exdirector a que hacía referencia a la nota era el señor Blandón Castillo, quien efectivamente fue director del IRRE en el periodo militar, periodo del general Manuel Antonio Noriega. Pero vamos a ver qué dice la nota. La nota decía que el señor Blandón, en el noticiero de N-Next TV, abro comillas, desmintió a Roberto Meana y a Víctor Urrutia, director de la SEP y la Secretaría de Energía. Sigue la nota señalando palabras textuales según la nota del señor Blandón Castillo, abro comillas, el señor Meana, con ese desparpajo que lo caracteriza, le miente al país y le miente a los empresarios. Y seguidamente, la nota añade que el señor Blandón anotó que él en varias oportunidades había solicitado la renuncia o despido del señor Meana porque carece esto es aparentemente textual porque lo puso entre comillas el periódico carece de los conocimientos que se necesitan para entender el mercado. Se refería al mercado eléctrico. Entonces, esta práctica de descalificar a otros para calificarse él, pero a la manera como el señor Blandón califica su posición de ser el gran conocedor y prácticamente el único conocedor del tema es a través de descalificar a los demás. ¿Verdad? Y bueno, al parecer tiene ese espacio del canal de propiedad del señor Martinelli para para hacer esto. Pero es una práctica. Esto es una cuestión importante. pero también para poner esto en contexto quiero hacer una narrativa de cómo yo conocía al señor Blandón Castillo. Nosotros lo conocimos en 1986 en el marco de una huelga general que las organizaciones que aglutinaban el CONATO, la Organización de los Trabajadores, se había planteado en contra de tres leyes que el gobierno militar estaba impulsando para responder a las exigencias de los organismos financieros internacionales el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esas tres leyes se referían a modificar el código laboral, modificar la legislación del sector agropecuario y del sector industrial. En mi caso, la Central Auténtica de Trabajadores Independientes, la CATI, que dirigía Gabriel Castillo y Genaro López, que en ese momento también dirigía el Suntrac, me solicitaron que participara como asesor económico en las conversaciones que se tendrían con el gobierno. y otros dos economistas profesionales fueron invitados también a participar como miembros del equipo asesor. Pero lo que quiero anotar es que el responsable de esa reunión que se realizó en el Hotel Continental, recordemos, 1986 en el marco de una huelga general de los trabajadores, el responsable de esa reunión lo fue el señor José Blandón Castillo, quien había sido enviado en representación del gobierno, recordemos que se trataba del periodo en el que el general Manuel Antonio Noriega dirigía este país. Había sido el enviado del gobierno para convencer a los trabajadores de que se aceptaran las modificaciones de las leyes, incluyendo la legislación laboral, y en consecuencia lo que hacía el señor Blandón Castillo era sostener el programa neoliberal del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por eso el señor Blandón Castillo defiende tanto la privatización y por supuesto defiende tanto al señor Ernesto Pérez Valladares y a quienes después le sucedieron impulsando todo el programa neoliberal porque al parecer le fue doloroso a él y al señor Pérez Valladares a quien yo responsabilizo en el artículo y lo reitero lo responsabilizo a él como presidente de la república de la época de todo el descalabro social que ha ocurrido en Panamá desde entonces y eso no exime para nada al gobierno del triunvirato que tomó posesión en la base militar estadounidense del señor Endara Arias Calderón y Guillermo Ford porque ellos sentaron bases legales para que el señor Pérez Valladares desarrollara todo lo que posteriormente hizo y por supuesto también añadió cosas de su propia autoría como lo fue modificar el código de trabajo destruir la oficina de regulación de precio cancelar las jubilaciones especiales a un conjunto de sectores en fin abrir el mercado internacional que hoy día se tiene que reconocer que es parte responsable de los problemas del sector agropecuario en este país y del sector industrial y eso efectivamente hay que atribuírselo al señor Ernesto Pérez Valladares y eso es lo que resulta de hoy día un descalabro en la cual un modelo económico neoliberal ha producido una enorme concentración de la riqueza ha profundizado la desigualdad social y ha generado una exclusión social de los frutos del crecimiento económico y eso no se puede negar Panamá es uno de los países en el mundo de peor distribución de la riqueza tercero en América Latina y con condiciones sociales extremadamente difícil para su población y el señor Blandón Castillo hace una defensa de oficio a quienes son responsables de esta situación entonces ese es el fondo de la posición que tiene el señor Blandón Castillo pero que la pretende presentar como si estuviese interesado en la verdad y como si fuera esto una cuestión eminentemente técnica que solo él puede comprender los demás no podemos entender esto y nosotros aquí lo que vamos a mostrar es que efectivamente el señor Blandón Castillo para nada toca lo esencial del artículo y no lo puede tocar porque no le conviene tocarlo porque efectivamente se probaría que lo que él está diciendo es sencillamente sin fundamento pero repito esta práctica de descalificar a los otros de calificarse a sí mismo sobre la base de descalificar a los demás no es nuevo y el hecho de que el señor Blandón Castillo esté defendiendo el neoliberalismo el modelo neoliberal y a quienes han impulsado esto y que han producido un modelo económico que ha beneficiado a los grupos de poder económico en este país no es nada sorprendente pero eso es una práctica histórica de él y por eso yo considero conveniente que se conozca ese episodio de 1986 ahora vamos a ver en concreto qué es lo que nosotros señalamos en el artículo y ver en qué medida el señor Blandón este tiene razón cuando nos dice que no conocemos qué es lo que pasa en el sector eléctrico y cómo se determinan los precios ¿verdad? porque repito si él tiene todas las corridas todas dijo todas no hubo una que se le pudiera escapar bueno después de eso quién más puede refutarle ¿verdad? porque la única manera de estar de acuerdo con él es que se coincidiera con su posición ¿verdad? es decir es una actitud de una enorme soberbia que en realidad no le corresponde ¿verdad? no se corresponde con el conocimiento que muestra en lo que señala como aquí nosotros vamos a demostrar ¿cuáles son las dos afirmaciones que yo hago en este artículo por relación a la audiencia? yo señalo que los precios están determinados por el mercado ocasional y por las empresas menos eficientes y además añado que la existencia de la estructura poliopólica y monopólica tanto en la producción como en la distribución en la generación como en la distribución introducen un elemento adicional en esa determinación de los precios el señor Brandón se centra esencialmente en el en el en mi afirmación sobre las empresas menos eficientes como determinante de los precios como elemento determinante de los precios y él dice que eso no es cierto y yo le conozco cómo funciona el mercado y empieza a explicar que las empresas que el sistema funciona entrando las empresas más eficientes al principio y más eficiente quiere decir aquellas empresas que están tienen contratos de largo plazo y que los precios son más bajos y a medida que va avanzando el día el resultado de la demanda de energía y de potencia van entrando entonces las plantas menos eficientes que se refieren las plantas termoelétricas y que en consecuencia el aporte que tienen la aportación el aporte que tiene la empresa termoeléctrica en la oferta total de energía existe pero que la gran mayoría se transa con con energía generada por otras fuentes menos costosas ¿verdad? y que la razón de que yo no conozco eso es que yo señalo pues no señor eso es lo que evidencia que usted no conoce de economía porque cuando en economía nosotros decimos que las empresas marginales es decir estas empresas menos eficientes son las que marcan los precios son las que determinan los precios es porque no importa cuando entren esas empresas al momento en que entran los precios tienen que ser superiores para que esas empresas puedan ganar dinero y como esos precios son superiores cuando se hace como usted dice la consolidación al final del día en consecuencia los precios van a ser superiores a los que existía el promedio y al resto de las otras que son más eficientes y en razón de eso entonces el peso de esa empresa ineficiente se se resiente en el precio total y por eso entonces en economía nosotros hablamos de que las empresas marginales son las empresas que marcan los precios que fijan los precios porque son la guía para el conjunto de las empresas pero bueno no tiene usted por qué saber esto porque usted es un ingeniero agrónomo pero no pretender descalificar a los profesionales que sabemos de esto entonces sí hay un elemento que usted tiene que aceptar aunque no lo quiera que es más usted lo afirmó en un programa anterior del 5 de agosto el 5 de agosto usted hizo un programa sobre este tema ¿verdad? porque usted decía que quería referirse a lo que se estaba discutiendo en la mesa y usted aceptó que efectivamente las empresas termoeléctricas las empresas menos eficientes estaban teniendo una incidencia en la determinación de los precios ¿verdad? y más el periodista Correa que también lo acompañó en este programa él le dijo que cómo era eso que el agua es decir aquellas empresas que generan energía mediante la 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 condición de hidro ¿verdad? haciendo uso del agua ¿cómo es que el agua la pagábamos a precios de petróleo? ¿verdad? o sea usted se olvida de eso y eso lo dijo sencillamente el 5 de agosto ahora el 18 de agosto usted está diciendo como que las empresas termoeléctricas no tienen no es cierto que son las que marcan los precios se fijan se determinan los precios sí son un elemento que inciden en la determinación de los precios señor Blandón pero además se olvidó de otro elemento ¿verdad? y muy a conveniencia porque yo señalé que el otro elemento era el mercado ocasional los precios del mercado ocasional y señalo que era una es un mecanismo que permite manipular los precios ¿verdad? porque las empresas no contratan la totalidad de la energía desde el inicio sino que esperan que aparezca entonces el mercado ocasional quieren que aparezca el mercado ocasional ¿por qué? porque en el mercado ocasional entonces los precios son superiores a pesar de que los costos de producción siguen siendo los mismos pues el precio en el mercado ocasional son superiores entonces eso ocurre que esos dos elementos la empresa marginal la empresa menos eficiente y el el mercado ocasional inciden en la determinación de los precios marcan la definición de los precios y usted también lo aceptó en este en el programa donde usted comentó mi artículo usted dijo bueno si en el mercado ocasional hay hay algunas distorsiones pero usted le dio poca relevancia usted no le dio mayor importancia y allí cerró el tema y dejó de hablar del mercado ocasional pero en el programa del 5 de agosto que yo le estoy mencionando usted habló que en el mercado ocasional hubo momentos en que el precio del kilowatt llegó a alcanzar los 800 valores u 800 dólares ¿verdad? no importa la denominación que prefiera y usted decía cito textualmente lo que usted dijo las empresas que estaban haciendo a pay entonces usted el 5 de agosto dice eso el 5 de agosto menciona el impacto de la empresa termoeléctrica menos eficiente y argumentaba en ese en ese programa del 5 de agosto la importancia de que entrara a funcionar la empresa NG Power pero ahora con otro nombre ¿verdad? por el razón de la transacción que se dio con la empresa Gato ¿verdad? y usted dice cuando eso se incorpore ya estas cosas van a desaparecer se van a estabilizar los precios etc. ¿verdad? pero usted eso lo reconoció en el programa del 5 pero no lo quiere ahora reconocer entonces el otro tercer elemento que yo mencioné que usted por supuesto para nada señala es en la parte de la generación en la parte de la generación usted confirma pero lo mencionó al principio y muy rápidamente usted señala que en el mercado en la parte de la generación las ganancias no están reguladas se trata de un sector no regular y efectivamente no lo es ¿verdad? pero usted cuando hace el análisis usted ha porcentado ese precio y empieza a analizar toda la parte de distribución y usted señala por ejemplo dice los costos los costos pero se refiere a la adquisición de la energía eléctrica por parte de la distribución usted dice EDMED contrata a 11 centavos ENSA a 9 centavos y EDCHI a 9.75 y usted dice bueno saca un promedio de 10 centavos el kilowatt hora ¿sí? podemos entrar en otra discusión de si es un promedio simple o un promedio ponderado cosa que usted debe saber pero vamos a suponer que está bien lo que usted hizo y es 10 centavos ¿sí? pero cuando se dice 10 centavos ese es el precio que está vendiendo la generadora pero usted no nos dice cuánto está ganando la empresa generadora y el artículo que nosotros firmamos señala que especialistas en la materia anotan que quedó claro quedó claro en la mesa usted dice que no quedó claro pero ocurre que nadie del gobierno estoy hablando del señor Rivera Estad ¿verdad? y del señor Carcache y del señor Mosquera Calum Mosquera ninguno de ellos negó esa situación cuando uno de los profesionales del sector eléctrico le señaló que habían empresas hidroeléctricas que producían a centavos y medio el kilowatt ellos no lo negaron entonces por supuesto que usted podrá argumentar que bueno si habrá algunas pero no todas pero lo cierto es que existen esas empresas y entonces usted tiene un rango entre 0,1 centavos 0,1 centavos y medio a 10 centavos el promedio de precio de venta si asumimos que ese precio de venta que usted está diciendo es verdad y yo lo voy a dar por verdad tengo otras cifras pero lo voy a dar por verdad porque por supuesto aquí el que tiene la verdad es usted todos los demás que tenemos datos diferentes como usted ha hecho todas las corridas todas y todas no hay ninguna corrida que se le haya escapado pues entonces usted es el que tiene los datos de la verdad así que voy a tocar el mismo momento pero entonces ocurre que hay una ganancia extraordinaria una ganancia oligopólica en ese sector de generación que aunado al hecho de que puede aparecer este tema del mercado ocasional entonces pueden tener ganancias adicionales y eso usted no lo señala entonces son tres elementos que yo anoto para explicarle a usted que yo si sé perfectamente como se determina el precio en ese sector aunque usted pretenda desvirtuar que no lo sé que son tres elementos que inciden y que en consecuencia lo que nosotros señalamos es que a esa forma como se funciona el mercado eléctrico está produciendo que nosotros los panameños paguemos costo de la energía en base a que estas ganancias estas empresas están teniendo sobreganancias en la mesa yo le solicité al señor River que nos entregaran los informes financieros de esas empresas para saber efectivamente cuánto estaban ganando porque lastimosamente ni usted ni los que estaban en la mesa por parte del gobierno tienen legitimidad tienen credibilidad para que el pueblo panameño piense que ustedes le están diciendo la verdad y eso que usted dice que cuando van a entrar cuando se entre el proyecto este NG que ahora es atún eso va a producir una estabilización de los precios y eso va a tener una presión a la baja de los precios incluso incorporó el elemento de la gasificadora del proyecto del señor Stanley Bota con AES el proyecto de la gasificadora que usted dice que en los actuales momentos no está funcionando a plena capacidad y que cuando incorpore el proyecto NG Power ahora Gatún se va a poner más eficiente en consecuencia por economía de escala que dice usted que yo debo saber pero que al parecer no sé pero usted si lo sabe como ingeniero agrónomo lo sabe y eso si lo puede saber como ingeniero agrónomo que por economía de escala eso va a tener una incidencia a bajar los precios de la energía pues no señor Blandón lo que si eso ocurriera que es probable que ocurra y que por economía de escala los costos de producción se disminuyan eso no va a significar necesariamente mejores precios para los usuarios lo que puede significar son mayores ganancias para quienes están generando el producto eso es lo que usted tiene que comprender y es lo que nosotros argumentamos y la razón ¿por qué? la razón es una estructura biopólica y monopólica en la generación y la distribución y una práctica del gobierno que es la que debe estar velando por el control de estas prácticas de amparar esas prácticas eso es lo que usted tiene que comprender entonces no pretenda descalificarme diciendo que yo no sé cómo funciona el mercado de la determinación de los precios de la energía usted no está diciendo toda la verdad dice medias verdades y además descalifica sin fundamento también usted afirma que el 93% de los usuarios en Panamá no pagan el costo de la energía eléctrica eso también lo señaló el gobierno los representantes del gobierno de la mesa de Panamá pero si analizamos detenidamente esta situación del 93% de la población que consume menos de 300 kilowatt horas ese dato también lo suministró la parte gubernamental en la mesa de PENONONÉ y le vamos a decir a usted lo mismo que le dijimos a ellos y que los representantes de la alianza los tres grupos que representaban la alianza que se sentó a conversar con el gobierno exigiéndole respuesta a una serie de temas entre ellos el tema de la energía eléctrica también se lo hicieron notar a los representantes del gobierno es que el hecho de que se esté dando un subsidio a personas que consumen menos de 300 hasta 300 kilowatt hora y que representen el 93% de la población lo que está queriendo decir eso señor Blandón es que nosotros tenemos una población altamente empobrecida o sea porque que puede tener que elementos eléctricos puede tener una familia con menos de 300 kilowatts hora o sea cuántos aparatos eléctricos puede tener entonces ocurre que lo que usted está diciendo al igual que dijo el gobierno en aquel entonces y que lo señala como una cuestión de gran contribución por parte del estado es que tenemos una enorme población con carencias o sea no puede mejorar sus condiciones de confort de mejoramiento de sus condiciones de vida pero usted es tan insensible que usted lo que dice es que tampoco se le debe dar ese subsidio que repito lo pagamos el pueblo panameño lo paga no es ningún regalo es alguna manera de recuperar algo de lo que nos quita ese subsidio usted se opone y a usted entonces poco le importaría porque eso es lo que estaría diciendo que la gente no pueda siquiera consumir 300 kilowatts porque no lo puede pagar imagínese usted puso un ejemplo interesante como usted razona usted dice bueno esto es una cuestión muy sencilla si yo antes me consumía 20 libras de arroz y el precio me subió pues entonces ahora yo sé que no me puedo consumir 20 libras de arroz tengo que consumirme 10 libras y así es y ese es el dilema de todos los días del pueblo panameño no el suyo el de los pueblos panameños que le sube las cosas todos los días los precios de las cosas que ellos compran le sube todos los días su salario no se mejora se deteriora cada día más y tiene que estar restringiendo consumo básico para poder seguir sobreviviendo y usted con total insensibilidad dice se opone a los subsidios es su derecho es su derecho pero no pretenda decir entonces que usted está preocupado de saber la verdad y preocupado de que el pueblo panameño tenga mejores días eso no es cierto usted al final de cuentas termina haciendo lo que siempre ha hecho o sea defendiendo los intereses del pueblo de los grandes de los grupos de poder económico no del pueblo panameño y eso ha sido una labor suya siempre desde ahora y por eso el pueblo sabe que tanta credibilidad puede tener de lo que usted dice por último quiero referirme al proyecto NG Power o NG Power que también menciono en el artículo y usted en ese caso dijo yo tengo total desconocimiento de lo que pasó allí eso lo dijo usted bueno yo he señalado he leído lo que usted se le atribuye que dijo en el año 2018 en el periódico del señor medio alemán el Metro Libre en la cual usted defiende vehementemente el proyecto ¿verdad? y lo que yo señalo en el artículo y también quedó claro en la mesa usted dice que no quedó claro bueno para usted no quedó claro y no quiere que quede claro como tampoco aquellos sectores que usted pudiera estar defendiendo con esta defensa de oficio que hace no les puede quedar claro porque no quieren la verdad no la quieren escuchar ni saber ¿verdad? pero la saben lo que no quieren es que las demás lo sepan que el pueblo panameño lo sepa eso es lo que no quieren entonces lo que nosotros señalamos en el artículo señor Blandó y que usted para nada hace mención es que a la empresa Angie Power se le dieron contratos de suministro de energía y esos contratos suponían que ellas debían hacer una inversión inversión que no hicieron que no cumplieron y al final además el contrato se lo dieron sin los estados financieros y usted dice bueno son leyendas urbanas bueno en algún momento podremos hablar de leyendas urbanas y rurales ¿verdad? incluyendo aquellas leyendas de periódicos de Estados Unidos ¿verdad? podemos hacer mención de eso ¿verdad? pero lo cierto es que usted con esa apreciación de que son leyendas urbanas usted quiere pasar por alto ese hecho ¿sí? pero lo cierto es que la empresa no tenía los estados financieros y tampoco y perdón y también se le dieron los contratos y eso lo confirmó el señor Rivera Staff y lo confirmaron el señor Carlos Mosquera y el señor el señor Carlos Mosquera lo confirmaron pero ¿qué ocurre? que ellos dicen que eso no es ilegal que eso es parte de eso la ley le permite a las personas a las empresas este en un proceso de 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 creación del proyecto este licitar ¿verdad? porque se trata de largo plazo y eso es lo que nosotros cuestionamos cosa que usted pasa por alto y usted pretende decir que yo no sé que efectivamente que la la empresa cuando tiene el contrato el precio de mercado de la empresa mejora ¿no? si eso es lo que yo estoy denunciando porque lo comprendo perfectamente si esa empresa no hubiera tenido un contrato valdría cero o casi cero pero ocurre que al otorgarse el contrato a una empresa y mantenerle el contrato pese a que no cumplieron según lo que se señala por la norma entonces esa empresa obtuvo grandes réditos los propietarios de la empresa ¿verdad? entre ellos el señor mello alemán y un señor de comentarista deportivo que se autodenominó o en algún momento se autodenominó cucaracha ¿verdad? él mismo se denominó cucaracha ¿sí? eh salieron ganando con este proyecto por el hecho de haber tenido contratos ¿verdad? que nunca eh pudieron cumplir porque no hicieron la inversión correspondiente sí es legal como dijo el señor Rivera Staff es legal pero lo que nosotros señalamos es que precisamente esa forma de hacer las leyes por parte de quienes no gobiernan no les preocupa al pueblo panameño porque al final de cuentas ese ese costo imagínense la empresa está teniendo ganancias los accionistas están teniendo ganancias que se le van a imputar al proyecto Gatún ¿verdad? y al final esa esa inversión de que se le de la transacción se imputa como costo a Gatún aun cuando no implique una sola piedra puesta eso es lo que ocurre y eso ¿quién lo paga? lo paga el pueblo panameño y eso es lo que nosotros cuestionamos y usted pasa por alto eso pretende desmeditar eso que yo no conozco lo que está pasando no, nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando y lo que nosotros señalamos eh señor Blandón eh y no pretendo asumirlo como estudiante ¿no? porque en este caso eh eh yo deseo estudiantes que quieren aprender ¿verdad? no que percibesen los hechos y usted me acusa a mí de querer engañar al pueblo panameño utilizando mentiras pues le digo yo quien ha estado mintiendo quien ha estado pretendiendo engañar al pueblo panameño ha sido usted señor Blandón ¿verdad? a usted su historia su historia la conocemos y muchos del pueblo panameño la conocen y le aseguro que la mía también y sobre todo el movimiento popular sabe cuál es mi historia y eso es la historia que a mí me interesa eh o al sector que me interesa que conozca mi historia siempre defenderé ese sector no a los grupos poderosos como usted hace espero aprenda algo de este de esta explicación pero si no lo hace pues tampoco me preocuparía mucho que la mía no a los grupos que mía que la mía no a los grupos que mía que la mía no a los grupos Gracias.